Buenas tardes, interrumpimos nuestra programación para dar una noticia de última hora. El Chapo Guzmán, uno de los narcotráficos, narcotraficantes mexicanos más buscados en los últimos tiempos, por lo menos en los últimos seis meses, acaba de ser detenido, acaba de ser capturado, según ha dicho el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en su cuenta de Twitter. CNN México, Rey Rodríguez, ¿qué sabemos hasta ahora? ¿Qué es lo que es oficial hasta ahora? Buenas tardes. La noticia, como bien decía al principio, noticia de última hora, la está dando a conocer el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en su cuenta de Twitter, que acaba de ser capturado. Joaquín, el Chapo Guzmán, uno de los hombres más buscados por México y Estados Unidos. Y bueno, Camilo, realmente esto llama mucho la atención, porque desde horas de la mañana se había dado a conocer un operativo de seguridad en Sinaloa, en el estado de Sinaloa, básicamente en el área de Los Mochis. La Marina había comenzado este operativo desde la mañana, temprano, alrededor de las 4 y 30 de la mañana, y bueno, se suscitó a esa hora un enfrentamiento entre efectivos de la Marina y delincuentes, dando un saldo de 6 personas muertas, un marín herido y de 5 personas muertas, un marín herido y 6 personas detenidas. Y bueno, te decía que llama la atención porque horas después vemos esta información de parte del presidente Peña Nieto hablando sobre la captura de Joaquín, el Chapo Guzmán. Camilo. Peña Nieto exactamente ha dicho y lo tienen en pantalla en su Twitter. Misión cumplida, lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. Y nuestro corresponsal en México, Rey Rodríguez, está recabando los detalles, está precisando detalles. Esta información ha venido precedida, como acaba de contar Rey Rodríguez, de un enfrentamiento entre marines mexicanos y delincuentes comunes o delincuentes pertenecientes a algún grupo criminal que ha dejado el saldo de 5 muertos, 5 detenidos. Hay que decir que este hombre el lunes, Chapo Guzmán, cumpliría 6 meses de estar huido en una de las fugas más espectaculares que se ha producido en los últimos tiempos. La segunda fuga, Rey Rodríguez, porque hay que significar que fue la segunda fuga del Chapo Guzmán. Exactamente, exactamente lo has dicho muy bien, Camilo. La segunda fuga después que fuera capturado en 2014, recordarás, allá en Mazatlán, Sinaloa, en un hotel de este barniario de Mazatlán, Sinaloa, y que fuera capturado. Y después, tiempo después, el 11 de julio de 2015, pues, el Chapo se logra fugar del penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Una fuga, Camilo, muy parecida a la de cuando se fugó allá en el penal de Puente Grande, en Guadalajara, Jalisco, un penal de dos penales de alta seguridad, y bueno, que logra evadir todos los esquemas y protocolos de seguridad, tanto en su primera fuga como en esta segunda fuga del año pasado. Camilo, que logra a través, en esta última, a través de un túnel, un túnel que se vino construyendo varios meses, según incluso reportaron o informaron las autoridades, un túnel de casi más de un kilómetro de largo que comunicaba desde el área del baño de su celda hasta una casa en medio por construir en unos predios muy cercanos a este penal de alta seguridad ahí en altiplano en el Estado de México. Una fuga espectacular que incluso, Camilo, ayer, pues, tanto tú como yo, en los noticieros hablábamos, incluso había dado para una película, una película que incluso sale ahora el 15 de enero, justamente hablando de esta fuga espectacular del Chapo Guzmán. Después de esta fuga, Camilo, evidentemente el gobierno se había comprometido, pues, a hacer todos los esfuerzos en colaboración con México, con Estados Unidos, perdón, para la recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán. A finales de año, pues, fue localizado justamente en esta zona conocida como el Triángulo Dorado, que incluye, pues, a Sinaloa y a Durango, y fue localizado ahí, y según fuentes de CNN que tuvieron acceso a información oficial, se hablaba, Camilo, de que había sido, se había lesionado en esta fuga, en esta fuga, cuando fue sorprendido por efectivos militares y se había lesionado un pie y, bueno, parte de la cara. Esa fue la primera vez que las autoridades, efectivos de la Marina, estuvieron muy cerca de Joaquín el Chapo Guzmán en esa ocasión. Y, bueno, ahora ya con esta noticia, que evidentemente va a dar mucho de qué hablar en estos días, Camilo, porque realmente era lo que esperaba, era el gobierno había centrado todos sus esfuerzos en esta posibilidad, en esta recaptura de, como te decía al principio, uno de los hombres más buscados en el país. Camilo. 1.36, hora de Atlanta. El Chapo Guzmán ha sido detenido, lo confirma el presidente Enrique Peña Nieto en su cuenta de Twitter. Conecto de inmediato con Jorge Carlos Sectién, experto en seguridad. Señor Sectién, buenas tardes. Bienvenido a esta cobertura especial. ¿Me escucha, señor Sectién? Todo parece indicar, de momento, los primeros informes dan cuenta de que una denuncia ciudadana, una denuncia hecha por alguien, condujo a la Secretaría de la Marina, a un sitio, al personal naval recibió esa denuncia ciudadana, a un domicilio donde había presencia de personas armadas. A partir de allí, de ese momento, de esa denuncia, cuando se constató, se verificó, se propició un intercambio de disparos, estoy hablando en la localidad de Los Mochis, en Sinaloa, que ha dejado cinco muertos y cinco detenidos. Ojo, son los informes preliminares. Estamos citando a la Secretaría Mexicana de la Marina de México. Es versión oficial, pero reitero, son datos preliminares que obviamente pueden que cambien en algún momento, porque la información está llegando en estos momentos. El Chapo Guzmán ha sido capturado, luego de seis meses de haber propiciado su segunda huida, luego de haber estado ocho años en una cárcel, logró escapar, seis meses de intensa búsqueda, por Estados Unidos, por México, implicó a otros países del área, donde se pensó inicialmente que podía estar. En un momento se pensó que podía haberse ido a refugiar a la Argentina. Esa versión jamás se confirmó. En otro momento se dijo que podría haber pasado ya la frontera de Estados Unidos. Tampoco había indicios. Lo que sí era una certeza para todo el mundo es que esta segunda fuga del Chapo Guzmán fue un operativo absolutamente espectacular, calculado milímetro a milímetro, y en la que, según el gobierno de México, estuvieron implicados más de 70 personas, entre personal de ese penal de máxima seguridad hasta personal de exterior. Más de 70 personas. Estamos hablando de Joaquín el Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más conocidos de México, que reitero, ha sido detenido. ¡Suscríbete al canal!